Cuando salí de La Habana, valga me Dios, nadie me ha visto salir sin un frío. Una linda cuachinanga, que sí Señor, que se vino tras de mí, ay sí Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amores, bien de mi vida, coronaladre flores, que es cosa mía, ay chinita que sí, ay que dame tu amor. Ay que vente conmigo chinita, a donde digo Dios. Cuando salí de La Habana, valga me Dios, nadie me ha visto salir sin un sueño. Una linda cuachinanga, que dame Dios, que se vino tras de mí, ay sí Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amores, bien de mi vida, coronaladre flores, que es cosa mía, ay chinita que sí, ay que dame tu amor. Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo Dios. Ay chinita que sí, ay que dame tu amor. Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo Dios. La Habana siempre, en 7, a donde vivo Dios. Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo Dios. ¡Bravo! Aplausos para ti, Mario. Por fin. Un placer. Bravo. 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 Super. Bravo. Bravo.